Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Vamos a recordar como siempre hoy jueves 18 de junio nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de José Martínez Natera es arroba entrefuegosmtv, la cuenta del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal es arroba Jaircuba, también activo con la mensajería de texto para darle cabida a sus opiniones y a sus solicitudes, especialmente las que tienen que ver con la demanda de servicios públicos. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy de nuevo vamos a iniciar este programa refiriéndonos al caso del coronavirus. Vamos a decirles, ahí está en el generador de caracteres nuestro teléfono de mensajería 0424-234-4084. Si tienen alguna inquietud también la podemos hacer a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jaircuba. Hoy de nuevo vamos a iniciar el programa con la situación del coronavirus en el país. Ayer el presidente de la República calificaba como el día más triste de esta pandemia en Venezuela. El mayor registro que se conozca desde que se decretó la cuarentena para los ciudadanos venezolanos, no fue un decreto, fue un llamado de cuarentena porque no fue coercitivo, hay que decirlo de esa manera. Han comenzado a surgir muchísimos casos, algunos de carácter comunitario como los denomina el gobierno y otros que provienen del exterior, de personas que están fuera del país y han venido ingresando a nuestra frontera a través de las llamadas trochas, los denominan incluso entre comillas trocheros. Frente a esa circunstancia, ayer yo hacía la aclaratoria y la advertencia, frente a esa circunstancia, ya el presidente de la República había advertido que iba a tomar decisiones más drásticas con relación a esta circunstancia sanitaria. Anoche, ayer, de nuevo, en su comunicado de todos los días que hace el gobierno, cerca de las seis de la tarde, de nuevo el gobierno y el presidente, que es el máximo vocero, ha dicho que tomará urgentes y drásticas medidas. Habíamos hablado al respecto en el día de ayer y hoy lo ratificamos. ¿Qué suponen estas drásticas medidas? Volver a la fase 1, quizás, cuando se inició este proceso que va rumbo a los 100 días oficiales, esa puede ser una medida, muy poca gente en la calle y poniendo en vigencia el quédate en casa, como la campaña que está haciendo la televisora, mira TV. ¿Qué puede ser una segunda medida? Bueno, lo que hizo el gobierno de Panamá, un toque de queda, restringía totalmente las salidas, totalmente las salidas, para evitar que se propague el contagio. Operarán algunas instituciones públicas y privadas, eso está por verse de acuerdo a lo que disponga el Ejecutivo Nacional. Lo difícil de todo esto, si en efecto, bueno, hemos visto que durante los primeros días de cuarentena, los casos fueron medianamente controlados. Ahora, que se aplican flexibilizaciones, los casos están alcanzando un pico, el máximo pico que tengamos en Venezuela. Bueno, es reiterativo lo que voy a decir, que la responsabilidad es de carácter personal, sobre todo con aquellas personas también que vienen de Colombia, de nuestras fronteras, de Brasil, de Ecuador, que atraviesan, ingresan por Colombia o por Brasil, que vengan contaminados e ingresen a nuestra región, a su país, a través de las trochas. Hay que estar muy pendientes y si alguien conoce casos de ese tipo, debe inmediatamente hacerle tomar conciencia que debe chequearse, porque si no se propaga el virus en otras personas. Esto que yo estoy diciendo, ustedes lo conocen bien. ¿Cuál es el tema que yo creo que debe preocupar a los venezolanos y del cual el gobierno nacional debería dar oportunas respuestas? Si se vuelve a la fase 1, si se vuelve al inicio, incluso este programa estuvo fuera del aire 90 días, tres meses exactos en prevención del coronavirus. Son muchos los riesgos que se estima. De hecho, ustedes han visto que hemos limitado las entrevistas presenciales a dos por semana y el resto tratamos de comunicarnos a través de la vía telefónica, comunicación que por cierto ha sido un absoluto desastre. Bien, regresar a la fase 1, o quizás una más drástica, porque cuando estábamos en la fase 1 no había tantos contaminados. Regresar a la fase 1 supone una terrible angustia para la sociedad venezolana, para el pueblo venezolano, para toda la sociedad, independientemente de que unos tengan más que otros. ¿Por qué? Sencillamente porque la economía va a sufrir, de nuevo, una contracción terrible. La economía doméstica, de quienes en su mayoría tienen que salir de sus casas a buscar el día a día. Eso está absolutamente comprobado en Venezuela. La mayor cantidad de la masa laboral no tiene empleo fijo, sino que trabaja de acuerdo a su emprendimiento, a sus labores que realizan, unos como plomeros, otros como albañiles, otros como vendedores de víveres, mayoristas, en fin. Eso es una gran preocupación. Es una gran preocupación. Por otra parte, regresar a esa fase 1 implica también estrictos controles en las carreteras del país. Controles, por cierto, apartando el tema de la pandemia, que son extremadamente, o han sido extremadamente exagerados en muchísimos casos. Es realmente un tormento, como uno ve, cuando le toca transitar las carreteras del país. Es realmente un tormento, como uno ve, que en menos de un kilómetro de distancia ya hay una alcabala nueva. Especialmente con las personas que transportan víveres y alimentos. Muchos de ellos han abandonado incluso esa manera de vivir, esa manera de buscar el sustento diario y se han dedicado a otras cosas. Además de eso, se sumaba, por supuesto, y se sumó durante los primeros días, el tema de la gasolina. Y afortunadamente, y tenemos que decirlo con absoluta responsabilidad, no hubo desabastecimiento de alimentos. Lo que hubo fue una escalada de precios terrible que obviamente afecta a la población que no ha tenido ningún ingreso adicional. Esto va a suponer nuevos controles en las vías y en las carreteras. Y quizás lo que no ocurrió en los primeros 90 días puede, y ojalá que yo esté equivocado, no apuesto a eso, puede que ocurra si no se establecen bien, si el gobierno no determina bien los protocolos próximos frente a las decisiones que tiene que tomar. Y ojo, tiene que tomarlas. Tiene que tomarlas porque el gobierno nacional no puede permitirse casos extremos como los de Chile, como los de Brasil, porque sencillamente, señores, no tenemos capacidad, a pesar de lo que digan, no tenemos capacidad para atender una crisis sanitaria. Y esto yo no lo estoy inventando. Esto lo saben quienes día a día, lamentablemente, tienen que transitar por los centros de salud, donde en muchos casos, para hablar de lo mínimo, ni siquiera hay agua. Y tampoco se puede seguir alojando a la gente en hoteles privados, en residencias privadas, asumiendo una posible deuda que en la mayoría de los casos ni siquiera se cumple. Todo esto genera una cadena, una cadena que se ve frustrada, la cadena de producción, porque no abren los hoteles, no abren los restaurantes, y cuando abren, se abren para alojar a las personas en prevención del coronavirus, de quienes se sospechan. Es una cuarentena forzada de 15 días, de quienes se sospechan. A mí hace algunos días me dijeron que en dos hoteles que están cerca de Corralito, y uno que está por las inmediaciones del IVIC, el IVIC no, los tribunales, habían sido tomados con personas hospedadas allí en prevención del coronavirus, la cuarentena regular. Todo esto es una cadena de comercialización, que son las pocas cosas que funcionan. Ahora bien, el gobierno habrá previsto, y ojalá que esté en eso, porque entiendo, entiendo que cuando el gobierno dice que estudia unas medidas más drásticas, entiendo que habrá un estudio pormenorizado de cómo se va a abordar el tema social. El tema social no puede abordarse simplemente con decir no pague alquiler, posponga su alquiler, y la persona que le alquila tiene que inscribirse en el sistema patria para que reciba un subsidio o ver de qué manera se le compensa esa situación. O decirle también a los comerciantes no pague el alquiler de su renta comercial, porque en este momento que estamos improductivos, usted no puede hacerlo, por cierto que muchas personas se aprovechan de los alquileres y de los centros comerciales, no todos, pero siempre habrá quien se aproveche, generando también un nuevo problema a los arrendatarios de esos locales. Y como es en muchas otras cosas, los estacionamientos que son fijos, muchísimas otras cosas más. La respuesta no puede ser llamar a la gente a un proceso que en muchos casos se torna anárquico sin respuestas oportunas para los afectados. Hay que ponerse siempre en los zapatos de los demás y yo siempre recalco sobre ello. En Estados Unidos, el presidente de la República, Donald Trump, privilegió, y hay que decirlo, privilegió el sistema económico por encima de la pandemia. Bueno, gravísimo error. Gravísimo error porque le salió mal por los dos lados. millones de desempleados frente a una economía que se contrajo porque mucha gente tomó la decisión también de resguardarse y un brote de coronavirus terrible. Lo que vimos de Nueva York fue terrible. Sin embargo, frente a ello, el presidente Donald Trump otorgó una compensación que estamos seguros que llegó a todas las familias americanas. No conocemos que en Estados Unidos se haya implementado el sistema patria para que se inscriba la gente para que le llegue el beneficio. Ayer me escribí una persona aquí preguntándome qué pasó con el bono de guerra de 300 mil bolívares. El bono de guerra de 300 mil bolívares no sirve ni para ponerle saldo al teléfono celular. No sirve para pagar dos estancias en un estacionamiento. No sirve para comprar un kilo de queso. creo que el gobierno tiene que tomar medidas aparte de recoger a la gente cosa que creemos que es lo saludable sabrán ellos en sus estudios cómo deben hacerlo pero tiene que tomar muy en cuenta la situación social de la gente porque si bien es cierto atravesamos una temporada de 90 días no sabemos cuánto tiempo más podemos atravesarla y no sabemos cuántas personas van a padecer este terrible problema. Y nos hemos tocado el tema educativo que como todo en este país tiene memoria corta. La situación de este año lectivo señores está perdido. Pero concluyendo con el tema económico estará en gobierno en capacidad de otorgar un subsidio a las familias venezolanas para que por lo menos puedan comprar alimentos y ojo no me refiero a eso que llaman un bono de guerra 300 mil bolívares no es absolutamente nada estará en capacidad del gobierno que ha dejado que se le dolarice la economía de darle a cada familia 100 150 dólares en el equivalente en bolívares obviamente para que pueda soportar este nuevo encierro que nos espera supongo que se están haciendo los estudios pertinentes lo que más llama poderosamente la atención es que el presidente anuncia un bono de guerra anuncia un paliativo de 300 400 500 mil bolívares y hay gente que se alegra y voy más lejos hay gente que se conforma pero esa alegría dura muy poco cuando usted llega al automercado y chequee el precio del tomate o de la cebolla o va a comprar una lata de sardina o una lata de atún o un cartón de huevo porque carne de primera y pollo a veces se hace dificultoso y no estoy haciendo una crítica malsana en contra del gobierno lo que estoy tratando es de hacer un llamado de atención de que hay que pensar en la gente en la situación social de la gente por ese lado con eso creo que concluyo y manifiesto mi total preocupación por ello y ojalá que estos comentarios contribuyan en algo a entender porque no se trata solamente del anuncio y de decir no pague el alquiler no pague los locales no pague estacionamiento no pague la gasolina en fin todas esas cosas todos esos planes sociales que terminan siendo populistas mas no efectivos efectistas y populistas mas no efectivos y eso preocupa profundamente y creo que hay que decirlo y este espacio tiene que contribuir a ello con el tema de la educación fíjense como los hechos están demostrando algo que hemos denunciado muchísimas veces y no solamente nosotros aquí tanto el colega José Martínez Natera como este servidor sino otros colegas que tienen programas en distintos espacios a lo largo y ancho de la geografía nacional el tema de la conectividad y la tecnología cualquier cabeza pensante cualquier ser humano dentro de lo racional tiene que admitir y aceptarlo independientemente de su preferencia política frente a estas circunstancias se impuso el teletrabajo bueno yo estoy seguro no tengo números oficiales yo estoy seguro que la eficiencia del teletrabajo en Venezuela ha sido muy baja en lo personal ni Martínez Natera ni yo pudimos sacar este programa vía digital vía internet como lo están haciendo otros en otros canales lo intentamos y no pudimos este canal hoy no tiene internet por ejemplo y con él toda esta zona de montaña alta no hay internet incomunicado pero supongamos que fue una falla técnica derivada del apagón que es otro tema el tema de la energía eléctrica que es otro tema pero supongamos que fue una falla eléctrica o llovió y se mojaron las tanquillas en fin desconozco la capacidad técnica de todas esas cosas pero cuando el ministro de educación yo lo que lo que quiero que interpreten aquí es que no se puede seguir tratando de insultar la inteligencia de los venezolanos de ningún tipo de venezolanos todos somos importantes y no se puede decir que se han recuperado las clases y que se van a recuperar las clases a través de lecciones digitales cuando el internet de este país no sirve nosotros tenemos señores el ancho de banda más bajo del mundo ni Haití tiene un ancho de banda tan lento como el nuestro entonces lo que pudo haber sido un exitazo a través de las clases por intermedio del canal del estado que para eso debería ser el canal de los venezolanos y sumarse todos los canales públicos y privados mediante una evaluación concreta de cómo deben darse las clases vía digital bueno no se pudo sencillamente no se pudo y lo peor que no se pudo es que tampoco hubo respuesta ni se admite la circunstancia de que no se puede hacer sencillamente porque nuestra tecnología está en ruinas si cabe el término cuando se habla de ruina se habla de algo material tangible no se pudo sencillamente y no ha habido una voz en la que hay un ministerio de tecnología que haya asumido esta circunstancia o quizá ni siquiera esa voz ha sido capaz de llevarle al presidente de la república un informe detallado mire presidente frente a esta circunstancia no pudimos activar el teletrabajo no pudimos activar las clases a través de la televisión y vía internet no pudimos porque nuestro servicio de ancho de banda es el peor de la américa latina y cuidados y del mundo porque yo estuve en Cuba recientemente yo estuve en Cuba en enero voy a sacar una visa para viajar a Europa y les digo una cosa con todo y la precariedad que tiene el sistema cubano con todas y las restricciones el ancho de banda me funcionó mejor que como me funciona en mi casa y ahí el problema que esta pandemia nos agarra desnudos si cabe el término también esta pandemia nos agarra desnudos no tenemos como afrontarla porque si algo caracteriza al ciudadano venezolano es el emprendimiento y la capacidad de querer hacer las cosas pero frente a estas situaciones prácticamente estamos en desventaja ¿cómo se va a afrontar este nuevo proceso? tenemos que estar muy pendientes tenemos que estar muy pendientes y súmele a eso y ya con esto concluyo el tema de la energía eléctrica se han registrado algunos apagones severos súmele a eso que comienza la temporada de lluvia y no sabemos si hay capacidad para limpiar las aceras y los brocales súmele a eso el tema de los alimentos porque es cierto no hay desabastecimiento sería una irresponsabilidad decirlo pero vaya a comprar un kilo de tomate y otra cosa el tema yo me refiero muy poco en este espacio al tema de las bolsas clap me refiero poco pero realmente lo que estamos viendo que se le están entregando a las familias venezolanas de verdad creo que es más fácil en la gente conseguirlo en la calle que pasar por la circunstancia de recibir este suplemento arroz pasta grano y quizás si tiene suerte sardinas y azúcares más nada amigos vamos a hacer una pausa al regreso de esta pausa vamos a intentar no puedo comprometerlo de manera formal vamos a intentar comunicarnos con el dirigente el secretario general del partido bandera roja Gabriel Puerta Ponte con Gabriel queremos conversar acerca de la situación política nacional sobre todo los últimos acontecimientos acaecidos ahora parece que también el tribunal supremo de justicia va por el partido un nuevo tiempo ya venimos mis amigos en su programa frente a frente para darle curso a su mensajería y continuar con la referencia informativa de cada mañana en los saltos mirandinos chau do de Gracias.